Nació mi pasión, a los 14 Llamó mi atención el arte de rapear La mala opinión decía que era un force Y a los 16 el complejo me hizo renunciar Pero descubrí que había detrás de todo eso Me di cuenta que era música lo que tenía que aprender Para brindar una experiencia menos básica Y aunque el compromiso de 8 a 5 lo dificultaba Comencé a producir, aprender, insistir, renacer, existir Para hacer el exil Lucho a 10 Lucho a 10 Salí del trabajo, voy del camino a la casa Óyeme, si ese motor se devuelve a quitarme la guitarra No llego a casa Hacelo el paso al darme cuenta que en la calle entera soy el único Que para ahorrar dinero camina kilómetros hasta el carro público Llego a mi casa después de recibir un tumbe de 30 pesos Casi las 11 de la noche pero mi ambición no sabe de eso Me costa poner en acción la lección de creación de mi versión Mi intención de ser el mejor que valga la pena Cuando mi sobrina pierda la bendición Esto va pa' largo negro y cala profundo negro No tiene fin porque el sol entra por la ventana, me puja fuera de la cama y me manda a bañar No tiene fin hasta el fin de semana porque la semana tengo que trabajar No tiene fin hasta que deje de pica piedra y al sistema le meto una pedra No tiene fin hasta que arregle mi día y saque un momento pa'l futuro planificar No tiene fin hasta que arregle mi día y saque un momento pa'l futuro planificar No tiene fin hasta que deje de pica piedra y al sistema le meto una pedra Hasta que arregle envidia y saco un momento para el futuro planificar No tendrás fin hasta que arregle envidia y saco un momento para el futuro planificar